de la ciudad de la ciudad de Tal como lo había señalado al inicio de nuestra edición de noticias, Luis Cortés Boch, presidente del cuerpo de voluntarios de los botes salvavidas del paraíso está con nosotros y estamos en una campaña. Nosotros nos sumamos a esto si nos permite Luis junto con saludarte y es llamar a los bañistas a tomar medidas de autocuidado al momento de ingresar al mar. Hay datos, datos, por ejemplo, a nivel nacional, hay nueve fallecidos ya y en Viña del Mar en los primeros quince días de este año se han realizado más de veinticinco rescates a bañistas. ¿Qué tal, Luis? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todos, los que están en este canal, agradecer la invitación y efectivamente hablar del tema de seguridad acuática, un tema que a nosotros como institución nos apasiona y en que tenemos el objetivo de de generar una instancia como este verano volvamos todos a casa, ya, que es lo más importante. Eh, ciertamente tenemos un grave déficit en tema de seguridad acuático, no estamos menos, yo creo que los números que tú lanzas hay un poco más. Ya, ya, eh, hay un poco más. En la zona sur, hoy día, eh, hay bastante más muertes por agamiento que el año pasado, ¿ya? En nuestra primera, entre el quince de diciembre y el quince de enero, hoy día, en el sur hay más de doce personas muertas por agamiento, fundamentalmente en lago, en río, ya, donde la gente va a hacer sus actividades. Lógicamente que eso no tiene ningún tema de de seguridad, y se colocan y se buscan un espacio y se bañan, pero indudablemente cuando vemos eso, y comparamos con el tema de la costa, lo que ha pasado en Valparaíso, Viña, Iquil, Antofagasta, Arica, que también tiene presenta un muerto por agamiento, indudablemente que aquí el énfasis está puesto en la en la educación, en la cultura acuática, que no tenemos en Chile, ¿no? No tenemos, o sea, tú sabes que el otro día se tuvo que cerrar la playa Caleta Barca, por el efecto del Merejá, que está muy fuerte, y mucha gente igual burlaba la vigilancia de los guardias e intentaba meterse al agua, con el fin, no sé, de colocarse en riesgo, de asumir una actitud irresponsable, no tanto para ellos, que son, pueden ser un factor de riesgo, sino también para los rescatistas, para los guardarías que tienen que entrar al agua. Entonces, indudablemente que tenga un problema serio y grave en tema de la seguridad. La situación, la situación de Laguna Verde, por ejemplo, a ver, son alrededor de novecientas playas en el país, y solo ciento catorce son consideradas aptas para el baño, pero algo no ocurre, tú puedes tener probablemente la respuesta, ¿por qué los bañistas, a riesgo de perder la vida, se internan en el mar en playas no autorizadas o con bandera roja? Ahí hay dos temas que tratar. Uno, efectivamente, como yo te lo decía, falta educar a la gente, los factores de riesgo. Normalmente el ser humano comete estos alcances de ir por lo prohibido, de ir por lo que no hay que hacer. Va, la gente, tú lo ves en montaña, tú lo ves en montones de otras actividades, en los mismos incendios forestales, ya la gente va a sacar fotos a los incendios forestales, y en la playa pasa exactamente igual. Ya hay una cultura acuática que Chile no ha tenido la capacidad de generar una campaña nacional con, dando a conocer los factores de riesgo del agua, ya, el agua no tiene un factor de riesgo solamente porque la ola es más grande, no, tiene un factor de riesgo por muertes por ahogamiento, las personas se mueren en el agua por ahogamiento, y eso, el noventa y nueve coma nueve por ciento es responsabilidad de las personas. Peor cuando hay niños, hay responsabilidad claramente de un adulto, o sea, aquí nadie podría decir nada, sino que si no están adultos. Y lo otro que tú mencionabas era el tema de las playas aptas, no aptas. Chile ha tomado una política hace muchos años, no ahora, el tema de generar playas aptas, no aptas, ¿ya? Pero tú te utilices, creo que lo hemos conversado una vez, te ves enfrentado a una a una situación un poco eh para la risa, porque en el fondo tú ves vas a Reñaca, y ves como cuatro letreros de playas no aptas, pero ves cientos de personas bañándose, cientos de personas bañándose, igual en la playa de Acapulco, en cualquier playa de Chile, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay playas que no son aptas, no es porque no sean aptas, hay playas que son más peligrosas, que tienen más factores de riesgo que otras, por lo tanto, ahí tú no quieres tener más equipos de salvadillas porque la gente se va a bañar igual, la gente se baña, sería diferente si tuvieramos playas que no podrían bañar si la gente no se baña, no, en Chile se baña la gente, ¿ya? En la autoridad marítima y la autoridad municipal fundamentalmente están viendo que esto ocurre, no tienen más armas como para evitar que la gente no se bañe, la gente se baña. Entonces, el tema es la prevención, el tema es mejorar la seguridad acuática, mejorar el estándar de salvadillas, no puede ser que en una playa como Caleta Barca hayan tres salvadillas, o sea, tú me irás con cualquier personalidad, no es que la playa es chica, se ve chica, sí, claro, claro, pero no tiene que ver con el factor de la playa, tiene que ver con el factor de riesgo que tiene una asamblea, tú a esta hora, dos y media o tres y media o cuatro de la tarde, esa playa está repleta, está llena con estos días de sol que hemos tenido en Valparaíso, para tres guardavidas es muy poco lo que pueden hacer esas personas con todo, con todo el, la posibilidad que ellos les pongan y con toda la responsabilidad es poco, entonces, hay varios aspectos que la autoridad en algún momento va a tener que también de alguna vez por todas analizar, ya, y mejorar en términos de un plan de seguridad acuático, porque hoy día nos pasa eso, o sea, tú me decías veinticinco rescates, oye, hay muchísimo más rescate en las playas en todos los días, todos los días hay muchísimas posibilidades de rescate de la gente, nosotros estamos trabajando fuertemente en la prevención, hemos hecho, hemos hecho un convenio, más que un convenio, una, una alianza con la municipalidad de Viña y Valparaíso para poder trabajar en la prevención y rescate de playas, estando en los lugares donde hoy día se produce mayor, exactamente. Tengo que, tengo que cerrarla por el tiempo, Luis, pero raya para la suma, creo que me queda la claridad de lo siguiente, seguir los consejos de autocuidado y no arriesgarse, quiero agradecer, y bueno, y doblemente, primero que estés con nosotros hoy, y además por la noble y voluntaria tarea que realizan día a día ustedes en los botes salvadillas de Valparaíso, Luis. Gracias por habernos acompañado. Ok, pero lo último es decirte que ojalá que a todas las personas lleguen, es que generemos un lema, ¿no es cierto? Volvamos este verano todos a casa, volvamos, es fácil volver a casa y voy a disfrutar de un poco. Muchas gracias, Carlos, por su verano. Este verano, todos a casa. Volvamos todos a casa. Perfecto, gracias Luis. Muchas gracias, que estés bien.